¿Qué es un ensayo clínico? Los ensayos clínicos son estudios de investigación en los que participan personas. A través de los ensayos clínicos, los médicos encuentran nuevas formas de mejorar los tratamientos y la calidad de la vida de las personas con enfermedades. Frecuentemente, un ensayo clínico se utiliza para saber si un nuevo tratamiento es más efectivo y obtiene menos efectos secundarios perjudiciales comparado a los tratamientos que están. Los investigadores diseñan ensayos clínicos sobre el cáncer para probar nuevas formas de tratar el cáncer, detectar y diagnosticar el cáncer, prevenir el cáncer y controlar los síntomas del cáncer y los efectos secundarios de los tratamientos. Un ensayo clínico es el paso final de un largo proceso que comienza con la investigación en un laboratorio. Antes de utilizar un nuevo tratamiento con personas en ensayos clínicos, los investigadores trabajan durante muchos años para comprender sus efectos en las células cancerosas, en un laboratorio y a veces en animales. También intentan averiguar los efectos secundarios que pueden causar. Algunos ensayos clínicos prueban formas de detectar una enfermedad temprana, a veces antes de que haya síntomas. Otros demuestran formas de prevenir un problema de salud. Un ensayo clínico también puede estudiar cómo mejorar la vida de las personas que sufren de enfermedades potencialmente mortal o de un problema de salud clínico. Los ensayos clínicos a veces estudian la función de los cuidadores o de grupos de apoyo. Hay varios tipos de ensayos clínicos sobre el cáncer, como los ensayos de prevención, los ensayos de detección, los ensayos de tratamiento y los ensayos de calidad de vida. Los ensayos de prevención de cáncer son estudios en los que participan personas sanas. En la mayoría de los ensayos de prevención, las personas que participan no tienen cáncer, pero corren un alto riesgo de desarrollar la enfermedad o han tenido cáncer y corren el riesgo de desarrollar un cáncer nuevo. Estos estudios analizan el riesgo de cáncer y las formas de reducirlo. El objetivo de los ensayos de detección de cáncer es probar nuevas formas de detectar la enfermedad en una fase temprana, cuando se puede tratar fácilmente. Una prueba de detección eficaz reduciría el número de muertes por el cáncer que se está detectando. Los investigadores que realizan estudios de detección del cáncer quieren saber La mayoría de los ensayos clínicos sobre el cáncer son estudios de tratamiento en los que participan personas con cáncer. Estos ensayos prueban nuevos tratamientos o nuevas formas de utilizar los tratamientos existentes, como nuevos medicamentos, vacunas, métodos de cirugía o radioterapia, y combinaciones de tratamientos, incluidos algunos que actúan para reforzar el sistema inmunitario para ayudar a combatir el cáncer. Los ensayos de tratamiento están diseñados para responder a preguntas como las siguientes. ¿Cuál es la dosis segura del nuevo tratamiento? ¿Cómo debe administrarse el nuevo tratamiento? ¿Ayuda el nuevo tratamiento a las personas con cáncer a vivir más tiempo? ¿Puede el nuevo tratamiento reducir los tumores o evitar que crezcan y se extiendan en nuevas partes del cuerpo? ¿Permite el nuevo tratamiento una mejor calidad de vida con menos efectos secundarios o ayuda a prevenir la reparación del cáncer una vez finalizado el tratamiento? Los ensayos de calidad de vida o de apoyo buscan formas de mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer, especialmente los que tienen efectos secundarios del cáncer. Buscan formas de ayudar a las personas a sobrellevar el dolor, los problemas de nutrición, las infecciones y la depresión y otros problemas de salud. Estos ensayos también pueden poner a prueba actividades como participar en grupos de apoyo, hacer ejercicio o hablar con un consejero. Algunos ensayos prueban formas de ayudar a las familias y a los cuidadores a hacer frente a sus propias necesidades, así como a las personas con cáncer. ¿Por qué son importantes los ensayos clínicos? Hoy en día, las personas viven más tiempo gracias a los tratamientos contra el cáncer que han tenido éxito y que son el resultado de los ensayos clínicos anteriores. A través de los ensayos clínicos, los investigadores y los médicos determinan si los nuevos tratamientos son seguros y eficaz y si funcionan mejor que los actuales. Los ensayos clínicos también nos ayudan a encontrar nuevas formas de prevenir y detectar el cáncer. Cuando alguien participa en un ensayo clínico, contribuye a nuestro conocimiento sobre el cáncer y ayuda a mejorar la atención al cáncer para futuros pacientes. Los ensayos clínicos son la clave para avanzar en la lucha contra el cáncer. Estas y muchas otras creencias comunes sobre los ensayos clínicos simplemente no son ciertas. Mito número uno. Los participantes en el estudio reciben un plasivo o una pastilla de azúcar. Un plasivo es una pastilla o un líquido que no contiene ningún medicamento. Los investigadores nunca utilizan pastillas de azúcar en lugar del mejor tratamiento conocido para un determinado cáncer. Los pacientes que participan en los ensayos clínicos nunca sacrifican la calidad de la atención médica. En los estudios de prevención es posible tener un plasivo. Los estudios de tratamiento comparan un nuevo tratamiento contra un tratamiento estándar. A veces se compara un tratamiento estándar más un tratamiento nuevo con un tratamiento estándar más un plasivo. Mito número dos. La participación en un estudio es para personas sin opciones. A veces los ensayos clínicos pueden ser un último recurso, pero muchas veces simplemente implican una simple adición o ajuste a un plan de tratamiento estándar que puede proporcionar a los pacientes una mejor calidad de vida o opciones de tratamiento que pueden resultar mejores que el estándar de salud o aumentar su eficacia. La participación en un ensayo clínico es para los pacientes que aún no han sido tratados, para aquellos a los que los tratamientos estándar aún no les han funcionado y para los que buscan opciones de atención diferentes o alternativas. Mito número tres. Una vez que las personas comienzan a participar, tienen que permanecer en el estudio. Teniendo en cuenta los abusos históricos y las leyes vigilantes para minimizarlos, es importante señalar que cada participante en el estudio puede decidir retirarse, incluso después de haber aceptado inicialmente participar. En ese momento, sus médicos pueden cambiar al tratamiento estándar para sus enfermedades. Mito número cuatro. Usted será un ratón de laboratorio. Es cierto que la conclusión de un ensayo clínico es responder a una pregunta médica. Las personas que participan en los ensayos clínicos pueden tener que hacer cosas adicionales o hacerse ciertas pruebas como parte del ensayo clínico. Pero esto no significa que no recibirán excelente sección médica mientras estén en el estudio. De hecho, la mayoría de las personas inscritas en los ensayos clínicos agradecen la atención adicional que reciben de su equipo de atención al cáncer. ¿Por qué debería probar algo que los investigadores no estén seguros que funcionen? Es una buena pregunta. Participar en un ensayo clínico puede tener riesgos, pero también puede tener beneficios. Algunos de los beneficios de participar son Una oportunidad de desempeñar un rol más activo en su salud. Incluso, puede aprender y adoptar comportamientos saludables que no tenía antes. Puede obtener un nuevo tratamiento antes de que sea disponible para todo el mundo. Puede tener la oportunidad de ayudar a otros a conseguir un nuevo tratamiento para sus problemas de salud en el futuro. A continuación, repasaremos algunos de los posibles riesgos de la participación en un ensayo clínico. Es posible que el nuevo tratamiento no funcione o que no sea mejor que el tratamiento estándar. El ensayo clínico podría causarle molestias. Por ejemplo, las citas médicas y las pruebas pueden llevar mucho tiempo. El nuevo tratamiento puede causar efectos secundarios o ser incómodo. En algunos ensayos, es posible que los participantes no obtengan resultados individuales. Esto depende del tipo de ensayo. Antes de tomar la decisión de participar, considere cuidadosamente los riesgos y los posibles beneficios. Recuerde que un miembro del equipo de investigación le explicará el estudio y contestará cualquier pregunta que pueda tener. Los riesgos específicos asociados a un protocolo de investigación se describen detalladamente en el documento de autorización informado que los participantes deben considerar y firmar antes de participar en la investigación. El objetivo de un ensayo clínico es determinar si esos enfoques de tratamiento, prevención y comportamiento son seguros y eficaces. Esto se consigue siendo un plan aprobado, conocido como protocolo. Un protocolo es un plan que explica cómo funcionará el ensayo, qué se hará durante el ensayo y por qué. La información clave de un protocolo incluye la finalidad del estudio, quién puede participar, cuántos pacientes participarán, qué pruebas se harán a los pacientes y con qué frecuencia y qué tipo de datos se recogerán. Para garantizar la seguridad de los participantes, los investigadores están obligados a seguir normas estrictas. Estas normas son aplicadas por el gobierno federal. Como parte de este proceso, una junta de revisión institucional o IRB en cada centro de estudio debe aprobar cada ensayo clínico en los Estados Unidos. El IRB está formado por médicos, científicos y personas como usted, que se dedican a garantizar que los participantes no se expongan a riesgos innecesarios. Se aseguran de que los riesgos o daños potenciales para los participantes sean los menores posibles. La junta de revisión institucional de la que acabamos de hablar es una de las formas de proteger la salud y la seguridad de los participantes. Existen otras normas federales que ayudan a garantizar la seguridad y la ética de los ensayos clínicos. Los pacientes están protegidos durante el proceso de conocimiento informado, la revisión y aprobación municiosa del protocolo del ensayo clínico por parte de expertos científicos y del IRB y la supervisión continua del ensayo. La protección de salud y la seguridad de los pacientes también significa que los estudios de investigación deben tomar medidas para garantizar la confidencialidad de sus informaciones médicas. Por último, los investigadores tienen la obligación moral de proteger a los participantes y tratarlos con humanidad y ética. El proceso de consentimiento informado también ayuda a proteger a los participantes. Antes de unirse a un ensayo clínico, se explicará a los pacientes lo que pueden esperar como participantes y todo lo que puede ocurrir. Por ejemplo, alguien del equipo de investigación les explicará los posibles efectos secundarios u otros riesgos del tratamiento. Como parte del proceso de consentimiento informado, el paciente tendrá la oportunidad de hacer preguntas sobre el ensayo, tanto antes de elegir participar en el estudio como durante el transcurso del estudio. Después de recibir toda esta información, el paciente puede pensar si desea o no participar. Durante el proceso de consentimiento informado, el equipo de investigación explica primero la finalidad, los procedimientos y los riesgos y beneficios. Se habla de los derechos, incluido el derecho a tomar una decisión sobre la participación o a abandonar el estudio en cualquier momento. Antes de aceptar participar en un ensayo, los pacientes tienen derecho a conocer todas las opciones de tratamiento, conocer todo lo que implica, incluidos los detalles sobre el tratamiento, las pruebas y los posibles riesgos y beneficios, escuchar y leer la información en una lengua que puedan entender. Si el paciente decide participar en el ensayo, se le entregará un consentimiento informado para que lo firme. Pero, incluso después de que el participante firme el consentimiento, puede abandonar el estudio en cualquier momento. Es importante que los ensayos técnicos incluyen a personas de todos los orígenes, ya que todas las poblaciones sufren enfermedades. El sexo, la raza, el origen étnico, la edad, el peso e incluso el lugar de residencia pueden dar lugar a respuestas diferentes al mismo medicamento o a tratamiento. Cuando los medicamentos o tratamientos se estudian solo en un grupo, los médicos no saben si son seguros y o eficaces para todos. Algunos grupos tienen mayores tasas de cáncer que otros. Los hombres afroamericanos, por ejemplo, tienen más probabilidades de desarrollar y morir de cáncer que cualquier otro grupo. Además, la raza, étnica, la edad y el sexo pueden afectar a la respuesta del tratamiento. Es necesario que personas de todos los orígenes participen en los ensayos clínicos para estar seguros de que los nuevos tratamientos son seguros y eficaces para todos. Si un paciente decide buscar ensayos por su propia cuenta, el servicio de información sobre el cáncer de NCI puede proporcionar una búsqueda de ensayos clínicos personalizada que se puede discutir con el médico del paciente. Este servicio se puede utilizar llamando al 1-800-4-CANCER o a clinicaltrials.gov. Si está pensando en participar en un ensayo clínico, asegúrese de preguntarle a su médico, ¿hay algún ensayo clínico al que pueda unirme? Por último, aunque apuntarse a un ensayo clínico puede dar miedo, ya que no se sabe cómo su cuerpo reaccionará a un nuevo tratamiento, llevar a cabo una investigación con métodos muy organizados y detallados es nuestra mejor esperanza para avanzar al tratamiento y finalmente encontrar la cura del cáncer. Gracias. 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 Gracias.